Luego, además está el caso, lo analizamos en es diario, de Ciudadanos. Ciudadanos también va a ser clave porque va a perder muchísimos votos, pero aún así obtendrá una serie de votos que no le permitirán entrar, en algunos casos, en parlamentos autonómicos ni tampoco en corporaciones locales, pero eso sí, claro, esos 300.000, 400.000 votos que se estima que va a tener Ciudadanos son votos que no va a ganar ni el Partido Socialista ni muy especialmente el Partido Popular, con lo cual puede afectar también a estas dos formaciones, ¿no? Sí, el mayor movimiento de voto que hemos visto en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, es ese, es el voto de Ciudadanos que directamente se ha ido al Partido Popular. Es decir, en las últimas elecciones autonómicas y municipales Ciudadanos sacó más de 1.800.000 votos y esos votos mayoritariamente van al Partido Popular. Es verdad que todavía en algunos sitios tenemos a un Ciudadanos en el 2, 3%, incluso podría llegar al 3 y pico, con lo cual, como tú dices, pues estamos hablando de entre 200.000 y 400.000 votos que no optimizarían, es decir, que irían a la urna, pero no sacarían concejal o representante autonómico. Ahora mismo esto lo vemos mucho en Madrid, que todavía queda algo, lo vemos en Comunidad Valenciana y en Aragón, prioritariamente que son los sitios donde seguramente el centro derecha se está jugando más. Pero ya, yo ya os digo que Ciudadanos no va a entrar en ninguna capital de provincia y no va a entrar en ninguna asamblea regional. Gracias.